Ya que en unos momentos estaremos dando inicio con nuestro acto cívico por respecto a los ciudadanos de patria. La cita les pide por favor, se les pide la cabeza. Niños, por favor, les pedimos que tengan su lugar. Al final, se les pueda acompañar la creada, pero el que pide por favor, ya que en unos momentos vamos a dar inicio con nuestro acto cívico. Nuevamente a los niños les pido que por favor se coloquen en el lugar, como habíamos acordado en la escuela. A los padres de familia, por favor les pedimos que se pongan de pie y se les pierdan la cabeza. En la dependencia de nuestro país, nos hemos reunido el día de hoy, 15 de septiembre del dos mil veintitrés en la comunidad de San Jerónimo Progreso, el Centro de Educación Prescolar, Lázaro Párdenas y la Escuela Primaria Álvaro Verón, en coordinación con las autoridades educativas, municipales y de bienes comunales, así como alumnado en general, hemos organizado un pequeño acto cívico bajo el siguiente orden, con lo número uno, presentación de las señoritas patrias, Clarisa Noemí Pérez Alvarado, Ailín Celene Valentino Alvarado, honores de bienvenida a nuestro Lávaro Patrio, firmes, ya, saludan, ya, pedimos a todos los presentes que se pongan de pie para saludar a nuestra bandera. ¡Gracias! ¡Gracias! Se levanta y levanta mi bandera, con un son de cacete y dos libros, un granero, un buen esguido, mi generación, hoy diciendo con un son de mi corazón. En mi bandera, me enseñan a tomar, con el de nosotros a su mar y con la can, desde niños y dos libros, y dos locos a vernos, o sea, pon la creación, es elori a su mar y con la diaposita. ¡Gracias! Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. Ignacio Allende. Como número tres, tenemos reseña histórica dirigida por la profesora Naví Zacarías Solano. ...y lograr su independencia. Sin embargo, estos planes llegaron a oídos del gobierno, que quienes decidieron investigar si era cierto para tomar acciones de inmediato. Miguel Hidalgo, en coordinación, en conocimiento de que el gobierno español estaba atrás de él para arruinar sus planes, decide adelantar la conspiración, por lo que en horas de la noche del 15 de septiembre de 1810, se dirige a la parroquia de Dolores de Hidalgo para convocar una misa en la que alentaría al pueblo a sublevarse en contra de la autoridad tribunal de la Nueva España. Todo comenzó cuando Hidalgo hizo sonar la campana de la iglesia para hacer llegar a sus perigreses y, además, habitantes del pueblo, quienes se sorprendieron por lo poco común que era escuchar la campana a esas horas. Una vez que el pueblo reunió en la plaza, ya para la madrugada del 16 de septiembre, el padre Hidalgo proclamó un fuerte discurso en el que llamaba a su pueblo a levantarse en armas en contra del gobierno español y luchar por la independencia de su pueblo. Es entonces cuando Miguel Hidalgo pronuncia el llamado Grito de Dolores, el cual pasó a la historia como la acción que dio comienzo a la independencia de México, aunque en la actualidad existen muchas versiones del Grito de Dolores. La más popular entre todas son las siguientes. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la religión católica! ¡Viva el rey Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! ¡Morir es nada cuando por la patria se muere! José María Moreno Ziparán. Como número cuatro, tenemos juramento a la bandera dirigida por la profesora Gabriela Serna León. Atención alumnos, que hoy ya, por favor, bárguen sus bailentes, sus banderas, sus estandartes, sus estandartes, sus manitas descubiertas, por favor, por favor. Hoy, vamos por favor, sí. Usted, ya, repitan después de mí, bandera del crítico, legada de nuestros seres, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, Te prometemos ser siempre fieles a los principios de la justicia que hacen a nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. Cuando el pueblo salta a sus carreras, casi sin ningún esfuerzo, bastante poderoso para el primero. Guadalupe, victoria. Cinco, internacional mexicano entomado por las señoritas patrias y acompañados por todos los presentes. A la cuenta de tres ilusiones, por favor, uno, dos, tres. Le dedicamos a un hito de guerra, que la tierra prestara el río. Y de siempre su centro nos quiera al solor o ruido el cañón. Y de siempre su centro nos quiera al solor o ruido el cañón. Y de siempre su centro nos quiera al solor o ruido el cañón. Y de siempre su centro es eterno destino, por el pelo de Dios destino. Y de siempre su centro es del Perú. Campanado con tus plantas un suelo, que son patinas que llaman en el cielo, un soplado y caballito que no, un soplado y caballito que no, un soplado y caballito que no. Campanado con tus plantas un suelo, que son patinas que llaman en el cielo, un soplado y caballito que no, 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 un sopl Un regalo para el Dios de gloria, un abuelo para ti de victoria, un sepulcro para el Dios de amor, un sepulcro para el Dios de amor. ¡Venganos al grito de guerra, en la selva presa que vivió! ¡Y retienble su centro de la tierra, al sonoro rugido y conmigo! Gracias por ver el video. Nuestros compañeros, ¡vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Nago! ¡Viva Moreno! ¡Viva José Portillo de Origen! ¡Viva gente! ¡Viva Nama! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva San Jerónimo Progreso! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.